Suzuki Cruz, regidora del Ayuntamiento de Calimayo, Estado de México. A sus órdenes. Festival Cultural del Mariachi. Así es. Cuéntanos, ¿cuándo, hasta cuándo, hasta el 5? Yo pensé que empezaba el 5. No, mira, empezó desde el viernes 24 de febrero y concluye este 5 de marzo. También cabe resaltar que por estos días, en específico, el 4 de marzo es el aniversario del municipio. Cumplimos 193 años, entonces también estamos celebrando con lo que nos caracteriza como municipio, que son los mariachis. ¿Cuántos mariachis hay en el municipio? Alrededor de 40 agrupaciones. ¿En serio? Sí, bastantes. O sea, digamos que es el municipio en todo el país que aglutina más cantidad de mariachis. Así es, los mejores mariachis del Estado de México están en Calimaya. ¿Pero también del país? Del país también. Eso, ya ven, con qué orgullo. Ahora, ¿es tradición en las familias que tanto las mamás como los hijos, papás, pertenezcan a un mariachi? Claro que sí, yo creo que al menos uno o dos integrantes por cada familia pertenecen a un mariachi. Es una actividad muy reconocida en el municipio y tenemos muchos talentos que presumir en Calimaya. A ver, cuéntanos los trajes. ¿Ahí mismo lo hacen en Calimaya igual? ¿Los trajes se cosen ahí? Ahí se cosen, ahí se bordan. Hay dos, específicamente hay dos señores que bordan dos. ¿Cómo se llaman? El señor Rodolfo Flores. Que son famosísimos. Él pertenecía a un grupo de mariachi que es en Los Ángeles. Ajá. Los Ángeles. El compositor del corrido de Calimaya. El compositor. ¿Todas nacieron en Calimaya? Sí. Y es tradición pertenecer a un mariachi. Ajá. ¿Cuántos hay de mujeres? El único. Es el único. Eso es una belleza. El único a nivel Estado de México, uno de mujeres, el mariachi flor de México. El único. Y en México, es que fíjense que de verdad, digo que ignorante, pero no había visto frecuentemente, voy mucho a Guadalajara, estoy mucho por Jalisco y no veo mariachi de mujeres. Son pocos en México. Debería de haber más. Así es. No se anima. ¿Por qué es difícil la vida de un mariachi? Pues un poquito. ¿Por qué? A lo mejor por mujeres. Bueno, ya de hecho ya es equidad de género, ¿no? Ya el hombre y la mujer. Claro. Ya se acabaron esos hombres machistas, ¿no? Bueno, si no hay que acabar con ellos, ¿no? Si todavía hay que acabar con ellos. Claro. Entonces, para nosotros, pues también es un orgullo ser mariachi mujer. Claro. Es muy bonito. Oye, yo escuchaba tu voz, ¿cómo te llamas? Blanca. ¿Blanca cantó ahorita? Blanca Velázquez. ¿Y qué voz tienes? Es una belleza. Y me imagino que todas cantan igual. Claro, mis compañeras. La mayoría cantamos. Estamos a sus órdenes. ¿Solamente tocan el instrumento que trae cada una o tocan el de la otra? No, este, cada quien toca, por ejemplo, guitarrón, vigüela, trompetas, violines. Solo cambiamos cuerdas. Es una belleza, Suzuki. Esto de verdad. ¿Ustedes habían visto un mariachi femenino? Tú, Luis Jorge, es el primero que ves. Debería de haber. Invito a las mujeres que escuchan, ¿qué tal Fernanda? Que tengan deseo de cantar. Únanse en una agrupación. Vayan a Calimayo, a Calimaya, en el Estado de México. Así es, en el Estado de México nos encontramos. ¿Y ahí se pueden preparar? Sí, ahí se pueden preparar. De hecho, también hay escuelas de música donde se pueden preparar. Y, la verdad, Calimaya está muy cercano a Toluca. Es media hora. Entonces, estamos relativamente cercanos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Guadalajara? No. ¿O hacia... Hacia Tenango del Valle. Hacia Tenango. Está Pandelazal. Obviamente, antes de Tenango. ¿Cuántos habitantes hay en Calimaya? Alrededor de 60 mil habitantes. Y es un poblado dedicado al mariachi. Hacer los trajes, los sombreros. Al festival. O sea, todo tiene que ver con el mariachi. Así es. El mariachi, también la agricultura. La ganadería también se da. Pero, en sí, el mariachi. Los bloqueros también. ¿Cuántas canciones, Blanca, más o menos promedio, se sabe a alguien que está dentro de un mariachi? Bueno, el repertorio es muy amplio. Pero alrededor, como mínimo, debemos de tener un estándar como de 200 canciones. Mínimo. ¿Saberte 200 canciones? Pues, sí, porque son diferentes los gustos de las personas que nos contratan. Entonces, debemos de estar también actualizados, porque ahora es muy popular la banda. Y, pues, tenemos que también sacar algunos arreglos para complacer a las personas. Qué maravilloso. O sea, que tocan también música de banda con mariachi. Ajá. Sí. Está muy bien. ¿Cuánto es lo más que han cantado? ¿Qué más las han contratado? ¿Qué ha sido una juerga interminable? Yo les digo, fuera de un festival, pero ¿cuánto tiempo? Eh, de 5 a 10 horas. ¿Cómo? Sí. Nos contratan, este... Bueno, cuando es así mucho tiempo es en fiestas patronales, o... El 12 de diciembre es cuando tenemos más trabajo, gracias a Dios. Nos vamos, este... Casi siempre desde el día 11, regresamos hasta el 13 o así. ¿Las han subido algún día en un avión de vámonos a seguirla a otro país? Aún no, pero pues... A otro estado. Sí nos gustaría, pero aún no. Todavía no. Es que yo conozco gente... Ya se sigue la fiesta. Sí. Bueno, uno de ellos, José José. José agarraba fiesta, y lo contaría él en este micrófono, no estoy diciendo nada que él no contaría. Agarraba fiesta, y de los músicos que estaban, se los llevaba. Le decía, no, pues ahora mañana tengo que estar en Monterrey. Vénganse, chavos. Y lo subía al avión, y seguían cante y cante y cante, hasta que él llegaba a cantar. Es que cuando te gusta cantar... Te gusta. Pues te gusta y te arrancas como sea. Por cierto, nada más aquí en arroba QTF estamos subiendo fotos para que vean ustedes esta maravilla de mariachi, preciosas todas, y además el traje. Entonces, ¿cuánto cuesta un traje? Por ejemplo, el traje que ustedes traen puesto. Aproximadamente cuatro mil pesos. También varía, porque, por ejemplo, este es bordado. Pero hay trajes con botonadura, hay grequeados, hay lisos. Y depende si le ponen oro o plata. Claro, sí, la botonadura también hay de precios y ahí va el traje. ¿Y el significado del traje? Es un orgullo. Es un orgullo para transportarlo. Transportar un traje es muy... De lo que tenemos. ¿Cómo no? Es portar México, es una identidad. Y no hay algo parecido en el mundo, ¿eh? No, claro, es lo que representa a México. En cualquier lugar, en cualquier país, el traje de mariachi, pues, mexicano. Es una belleza. ¿Tú cómo te llamas? ¿Y cuántos años llevas aquí en este mariachi, Flor de México? Pues nueve años, igual desde el inicio. Estoy aquí integrada en el Flor de México. ¿Cómo deciden juntarse? ¿Cómo deciden reunirse en... ¿Son dos, cuatro, seis, ocho mujeres? Son nueve. Antes, este, cada quien estaba en un grupo diferente. Pertenecíamos a grupos diferentes. ¿De cantantes? Sí. ¿No eran mariachi? Cada quien estaba en un grupo. ¡Ah! Entonces, nace la idea de formar un grupo de mariachi de pura mujer. Aquí, Alma Esmeralda, este, conmigo, Lucero, este, Monce. Tuvimos la inquietud de formar un grupo de mariachis. Nos costó mucho trabajo, pero aquí estamos. Ya llevamos nueve años juntas. Aquí estamos. Fue poco a poco. Lo fuimos formando poco a poco. Y, mire, yo creo que valió la pena. ¡No, eres una belleza! Sí, sí, valió la pena. ¿Por qué cuesta, perdón, pero por qué cuesta trabajo armar un grupo de mariachi? En primera, yo creo que porque somos mujeres, ¿no? Así como que es un poco problemático, ¿no? Así como que yo soy más o yo soy menos. Aquí creo que nos hemos acoplado muy bonito. No hay envidias. Todo es para bien del grupo. O sea, es padrísimo. Es que luego entre mujeres somos las peores enemigas. Sí, somos feas. Re feas. Que porque tú cantas, padrísimo. No, aquí yo creo que le admiramos. Que porque tu ojo es más claro que el mío, que porque tu ojo es más claro que el tuyo. O sea, ¿qué es eso? Aquí le admiramos a cada una de las personas que está aquí. O sea, la chica como ella, como Toque, les admiramos su trabajo. Aquí no hay envidia de nada. Aquí... Imagínate si se ven una arriba de la otra, ¿no? Pues bonita la hacemos. Sí, y pues aquí estamos luchando por algo, por el grupo. Mantenernos a flote porque todas formamos un grupo. ¿Qué les parece escuchar? A ver, ¿qué opinan? En mariachi, algo de banda. Porque a mí me parece que es una joya. No sé si ustedes quienes escuchan qué tal Fernanda ya han tenido la oportunidad de, con un mariachi y además mujeres, escuchar algo de banda. Blanquita, arránquense. El mariachi flor de México. No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos. Hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer. Y no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado. Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón. Sentimental. 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 Más no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado. Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón, sentimental, sentimental. ¡Flor de México, sí señor! Un pedacito de las mañanitas, pero por favor, con el mariachi hermoso Flor de México, el femenino de Calimaya. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, de verdad! No sé si ustedes sienten lo mismo Luis Jorge, Suzuki Cruz, gente que hace posible el programa el día de hoy. Y el mariachi emociona enormemente, emociona hasta lo más profundo del ser, escuchar las notas de un mariachi. Y el poder que tiene el mariachi, la gente que no nos ve, empezaron a tocar y se empezó a llenar la cabina acá atrás de la gente que viene, oyó el mariachi y aquí están viendo el mariachi, une. El mariachi mueve corazones. Mueve corazones, une. Quien no vibre con un mariachi está muerto. ¿No? O sea, como pasar, de veras pasar indiferente frente a un mariachi, no es posible. Así es. O que digas, ¡qué horror! ¡Cállenlos! O no, espérate, párale. No, uno ve y escucha un mariachi y se cuadra, ¿no? Es como, es parte de nuestros poros. Así es. Y quiero invitarlos a que también vean nuestro flashmove, que hicimos un video en el municipio donde participan todas las agrupaciones de Calimaya. Este lo pueden encontrar en la página de Facebook, Festival Cultural del Mariachi Calimaya 2017. Me da mucho gusto lo que está sucediendo en Calimaya. Valdría la pena visitar Calimaya, el municipio en el Estado de México. Luis Jorge, tú que te quedaste por parte de la revista Mexicanísimo, Calimaya es una muy buena noticia. Es una buena noticia, además, para los que viven en la zona central, muy cerca. Y tiene uno la facilidad de ir, y no solamente ir al mariachi, de comer, se come maravillosamente bien. ¿Qué nos recomiendan en Calimaya? El tecui. El tecui es una bebida típica de Calimaya. Está compuesta a base de jugo de naranja, azúcar, alcohol también, cacahuate, caña, y que está muy, muy rica. Se toma caliente. ¡Ay, caliente! ¡Ay, qué rico! Por esto del frío, se toma caliente y sí es un poco pegadora. Sí, porque en Calimaya hace frío. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del mariachi, Luis Jorge? A mí, que significan realmente lo que piensa el mexicano. Es esta situación de unión, de un grupo de gente, cada quien ha sido en su trabajo, pero con una armonía, y que significa realmente los vestidos, es el gusto, el gusto de estar unidos. A mí, efectivamente, lo que te dijiste, no hay nada que una más que un mariachi. Sí, ¿no? Traes el mariachi y se arma la fiesta, o sea, definitivamente. Es que el mariachi, así como dicen que la música la traes por dentro, es que el mariachi lo traes por dentro. Sí, primero trae el mariachi y los invitados llegan. Ya llegan. La cabina está, pero si caen solitos, caen solitos. Pero es una joya. Y además, en una agrupación de mujeres todavía se ve mucho más bonito. Realmente ha sido un suceso gozoso la llegada del mariachi porque ha sido muy bonito. Frente a quien ha cantado el mariachi Flor de México que ustedes recuerden, canijo, así decirlo, no puede ser que cantamos este día con tal persona. Por eso, pues no fue, no es cantante él, pero estuvimos frente a Sebastián, Sebastián Rulli y Cecilia Galeano. Ah, qué bonito. Entre otros artistas. Pues yo convoco a los artistas, a los cantantes que las contraten. Los invito a que, fíjense, le den a sus espectáculos un toque femenino bien bonito con un mariachi femenil. Imagínate, ándele, que estuvieran acompañando a Alejandro Fernández. Ay, divina el láser. Dice, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde lo acompañan? ¿Verdad que se antoja? Sí, oye, pues cómo no, claro que sí. Las felicito, de verdad las felicito. Comprendo, porque ustedes no lo cuentan, que es difícil el sendero de ser mariachi, sobre todo entre mujeres por los egos, por las envidias, que eso no se da tanto entre hombres, pero nosotras sí somos muy canijas en ese tema. Y me da mucho gusto que se mantengan juntas. Felicidades. Y Suzuki Cruz, recuérdanos el festival de Calimaya de Díaz González. Claro que sí. Lo pueden seguir a través de Facebook. Nos encontramos como Festival Cultural del Mariachi Calimaya 2017. Además que aún tenemos muchos eventos culturales y artísticos. El 5 de marzo terminamos con un evento que vale la pena mucho estar, porque se presentan alrededor de 200, 300 mariachis en escena. ¡Ay, guau! ¿Cantando lo mismo o cómo? Cantando todos lo mismo. Es un evento monumental. ¿Todos una misma canción? Es correcto. Eso es para el cierre. Así que los esperamos. Ay, ¿a qué hora es eso? A ver, espérate. Yo creo que eso sí tenemos que verlo. Sí. Así es. A ver, ¿a qué hora? ¿Se juntan 200 mariachis? ¿Cantan la misma canción? Sí, es el domingo 5 de marzo a las 9 de la noche. El evento se llama Mariache Monumental, en donde estarán participando muchas agrupaciones de nuestro municipio. ¿Y es en Calimaya? En Calimaya. En el Teatro del Pueblo. Vamos, Luis Jorge. Vamos, ahí quiero. Vamos. Vamos. Y luego nos dan el teléfono también para contratarlas, para que la gente que pregunta que dónde las encuentran, ¿no? Claro que sí, nos pueden localizar en el 7225-13-1205, o en Facebook, Mariachi Femenil Flor de México. Estamos a sus órdenes. 722-513-1205. Está. 722-513-1205. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Gracias. No, hombre, qué bonito. Este año esperamos alrededor de 30 mil visitantes. Yo creo que ayer ya... No, bueno. Tuvimos una gran cantidad porque se presentó el grupo Elefante. Y el próximo sábado tendremos también la presencia de la banda Tierra Sagrada, así como el Mariachi 2000 de Cudberto Pérez, que es un mariachi nacional, además de obviamente la participación de nuestros mariachis. Es que el Gama 1000, el Cudberto, el Tecalitlán, Tecalitlán es precioso. No, estoy impresionada, de veras, impactada con este mariachi flor de México.